Abajo de cada muchacha No se vio, no se vio Que se los pueden acomodar bien Pueden acomodar por favor Ayúdenme a acomodarlos bien por favor Sí, vente Ayúdenme Estefanía, acomodarlos bien Vente por favor Acomódenlos bien por favor si son tan amables Acomódanlos, los chescos Un poquito más para acá, un poquito más para acá Muy bien muchachas, muy bien Lo que tenemos que hacer para comer Ok muchachas ¿Cómo andan en educación física? Siempre van a la escuela, todo muy bien Pues este baile es muy bueno Se trata de no tumbar No tumbar El chesco Y la que más aguante abajo, bailando Sin tumbar el chesco Es la que va a ganar, ¿qué va a ganar señor Aguilera? ¿Cómo está el señor Aguilera? Pepe Pepe ¿Qué va a ganar? Una botella De agua a Sierra Azul Una botella en el costeñito hoy Ok, así es que muchachas Échele ganas Mimi, ayúdame a poner la muestra por favor Mira Nomás es de estar aquí Mimi Ella les va a decir cómo Entonces hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Sin tumbar el chesco Y la que más aguante abajo bailando es la que gana Listas muchachas Música DJ No tienes algo de reggaetón, si es tan amable Ah no, está bien, está bien, está bien, está bien Muchachas Hasta abajo Hasta abajo A la altura del bote 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 La que gana, la que aguante más abajo es la que gana Baila, 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 baila Baila, baila, baila No se baje Digo, bájese Eso, 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 China Eso, eso, échale Ahora, al revés 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 ¡Fuega por favor! ¡Llévese su coca, se la regalamos la coca mía! ¡Llévesela, llévesela! ¡Aguante, aguante, aguante! ¡China, china, china, china! ¡Vamos, venga!